Ya, ya estoy grabando No, ya Ya, canta, canta Póndelo al principio Ya, dale No, si no vas a cantar Ya, como me dice Chicos, padre Esencia natural Demostra todo el estilo con el tiempo adquirido Mi compañero, en esta rima yo te soy sincero Esto es lo que hablo, rapeo y expreso Que este culiá, ágilano Vende el día a día lleno de policía Estas son mis rimas Demostrando a quien no está reten Fumándonos un pito nuevamente Y ya vengo auspiciando Representando Esencia natural Nuevamente al mando Esto es lo que hablo, esto es lo que digo Me dirijo a toda esa gente que no entiende el título Tipo, tipo de pito Muchos pito Y marihuana y cogollo Cogollito Quiero fumarme otro pitito Esto es lo que hablo Esencia natural representando Nooo 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 Nooo